¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. En la segunda mitad del siglo XIX, la química, que era una disciplina que ni siquiera tenía forma de demostrar la existencia de su objeto de estudio, los átomos, se convirtió de pronto en la primera disciplina científica en servir de base para una industria moderna. Era claro, cuando menos para las personas interesadas en la química en aquella época, que la materia está hecha de granitos muy pequeños que en cierto modo son indivisibles. Indivisibles. Usted toma un poco de hierro, lo puede partir en dos, tiene usted dos pedacitos de hierro, toma uno de esos pedacitos, lo corta en dos, tiene un pedacito más chiquito y así se va. Debería llegar un momento, eso es lo que decían los químicos de la época, en que acabaría usted con un pedacito tan pequeño de hierro que ya no lo puede dividir en algo más pequeño. Tendría usted un átomo de hierro. La palabra átomo significa en griego lo que no tiene división. El tomo de una enciclopedia es uno de los libros que integran a una enciclopedia, es una de las divisiones. Un átomo es algo que no tiene divisiones. Bueno, sabemos ahora que sí que el átomo se puede dividir, está hecho de protones, neutrones, electrones, que los protones y neutrones están hechos de coaxi, de gluones y montones de cosas más. Pero lo cierto es que si yo tomo un átomo de hierro y lo trato de cortar en algo más pequeño, ese algo ya no va a ser hierro, ya no va a participar en el mismo tipo de reacciones químicas en las que sí puede participar un átomo de hierro, por ejemplo. Entonces sí existe en cierto modo un átomo de hierro, un objeto que no puede dividirse en algo más pequeño, cuando menos no, sin perder su cualidad de ser hierro. Y lo mismo pasa con el oxígeno, con el calcio, con la plata y con el serio. Cuando usted se pone a revisar la tabla periódica de los elementos, aparecen una cantidad de nombres raros de cosas que a uno se le antoja que son inútiles. Por ejemplo, el lantano o el praseodimio, que son hermanitos del serio. Desde que la química comenzó a convertirse en la base de industrias modernas, hemos ido descubriendo poco a poco aplicación para la mayoría de los elementos químicos. Hemos mencionado varios casos en el pasado en este espacio. Recuerde, por cierto, que la tabla periódica de los elementos cumplió años hace poco. Es el trabajo maravilloso de Dmitri Ivanovich Mendeleev, que fue inspirado por su pasión por los juegos de cartas, en particular por el solitario. Toda mi historia es la de la tabla periódica de los elementos. Bueno, historia interesante, humana, bonita. Además, la vida de Mendeleev tiene muchas cosas valiosas que mencionar, pero no es el momento de hacerlo. Usted nos dirá cuánto. Por cierto, antes de continuar, queremos reiterar, como siempre, el profundo agradecimiento que tenemos con todos ustedes por escucharnos y en particular por las personas que nos hacen efectivo su apoyo a través de Patreon o de Paypal. Habrá visto que a veces nos atrasamos un poco en la producción de nuestros programas. Siempre nos ponemos al día, aunque sea publicando muchos programas en un solo día. No lo vamos a aburrir con las dificultades que enfrentamos, porque usted está enfrentando dificultades tanto o más serias que las que podamos tener nosotros. Y atendiendo precisamente a ese entendimiento es que volvemos a expresar nuestra gratitud por el apoyo que recibimos y que nos permite seguir haciendo este trabajo. Bueno, regresando al tema. El descubrimiento de nuevos elementos químicos era algo común en la segunda mitad del siglo XIX. Fue un proceso de descubrimiento que fue acelerado por la tabla periódica de los elementos de Mendeleev que predecía las características de elementos químicos faltantes. Eso resultó ser especialmente valioso. Y bueno, pues si usted se pone a ver los descubrimientos de nuevos elementos químicos en el siglo XIX, la lista es grandísima. El serio fue descubierto en 1803. En este descubrimiento participó un personaje muy conocido del que tenemos que hablar también, el varón John Jacob Verselius. Un químico de muy altos vuelos. Es junto con Dalton, con Lavoisier, con Robert Boyle, uno de los fundadores de la química moderna. Todo un personaje. Miembro de la Real Academia Sueca de Ciencias. Que más adelante, después de la época de Verselius, se ha encargado de otorgar los premios Nobel. Y Verselius seguramente se habría llevado uno como mínimo. Ese tipo de personas que hizo tantos trabajos que seguramente el Comité Nobel haría con Verselius lo que hizo con Einstein, en que le hizo precio paquete por todas las colaboraciones que hizo. Bueno, el serio aparece en 1803. A lo largo de ese siglo aparecieron, del siglo XIX, aparecieron montones de otros elementos químicos. Y bueno, parecía no tener aplicación en ese momento. Resulta que en la segunda mitad del siglo XIX, la química empezó a ofrecer resultados muy prácticos. Dejó de ser un simple ejercicio intelectual de uno que otro loco que se metió en un laboratorio para convertirse en el sustento de industrias como la industria de los colorantes. Por mucho tiempo la ropa de la gente fue de color natural, de color crudo. Usted seguramente conoce el algodón crudo. Solamente la gente con mucho dinero podía darse el lujo de comprar ropa teñida con colores. Y fue gracias al descubrimiento de técnicas para fabricar colorantes baratos como las anilinas que se hizo posible de pronto llenar de color el mundo. Y esto desde luego llamó la atención de millones de personas. La industria del vestido mejoró mucho gracias a los productos de las fábricas que generaban colorantes artificiales. Esto fue posible gracias a la química, a las técnicas que se habían desarrollado partiendo de la idea todavía no demostrada de que la materia está hecha de que los elementos químicos tienen una mínima expresión posible, el átomo de cada elemento químico. Pasan los años y en esa segunda mitad del siglo XIX empiezan a aparecer otras industrias basadas también en la química. Por ejemplo, la industria del medicamento. El ácido acetil salicílico lo encuentra usted en la corteza del sauce llorón y sirve para calmar dolores de cabeza, calmar fiebres y otras cosas más. Resulta que tiene muchas más propiedades de las que creíamos. Incluso en ciertas circunstancias ayuda a reducir el impacto de algunas variedades de cáncer. Hasta para eso sirve el ácido acetil salicílico. Y fue gracias a la química moderna que se hizo posible primero aislar el componente activo y luego incluso sintetizarlo y ponerlo en pastillas. El primer medicamento de corte moderno metido en cantidades cuidadosamente controlados en pastillas fue la aspirina, que tiene más de 100 años de existir. La aspirina es el primer medicamento basado en la química orgánica. En el siglo XIX la química ya estaba rindiendo grandes frutos, insisto, a pesar de que no se había demostrado la existencia de los átomos. Algunos elementos químicos rápidamente encontraron la funcionalidad industrial. Llegaron a convertirse en base de nuevas industrias. Por ejemplo, el aluminio, que durante el siglo XIX resultaba carísimo. Ya he platicado la historia de Napoleón III, que tenía su juego de cubiertos de aluminio. Su servicio de mesa de aluminio, que solamente sacaba enfrente de la gente que más estimaba. La demás gente podía comer con el servicio de plata. El aluminio era más caro que la plata en aquella época. Se desarrollan técnicas para la producción de grandes cantidades de aluminio a bajo costo y el precio del aluminio se dio al suelo. No todos los elementos químicos luego tuvieron este éxito. El serio fue un buen ejemplo. El serio, descubierto a principios del siglo XIX, empezó a encontrar aplicación hasta 1885. Gracias a un químico, muy famoso también, y que fue el que le encontró muchas aplicaciones útiles al serio. Karl Auer von Felsbach. Él encontró, por ejemplo, que cuando mezcla usted óxido de torio con dióxido de serio, la mezcla la usa usted para bañar una malla metálica y a través de esa malla metálica hace pasar gas. Si la mezcla, si la malla metálica está muy caliente, el gas se quema y la energía calorífica del gas hace que estos materiales, el dióxido de serio y el óxido de torio, produzcan una luz blanca muy intensa. Usted probablemente habrá visto estas linternas, las lámparas Coleman, que se llaman así por la empresa que las fabrica en la actualidad, estos quinques que tienen una base en donde pone usted el combustible, tienen una bomba de aire y tiene una malla que parece una tela. Cuando usted bombea aire y empieza a hacer pasar el combustible vaporizado por esa malla y acerca un cerillo, la malla empieza a brillar con una luz que se vuelve rápidamente intolerable. Fue una de las primeras aplicaciones del serio. Y luego resultó tener otras aplicaciones. Resulta que, entre otras cosas, el serio ayuda a crear combustible, sirve en la industria de fabricación de combustibles. Y una persona que estaba atrapada en un campo de concentración, nada más y nada menos que en el campo de concentración de Auschwitz, que probablemente es el que tiene la peor fama de todos, aunque había muchos otros, Treblinka, Bergen-Belsen, Dachau. Bueno, pero Auschwitz tenía una fama especialmente mala. Bueno, el escritor Primo Levi, búsquelo usted en la Wikipedia, una persona bien conocida, justamente bien conocida en el siglo XX, sobrevivió en el campo de concentración de Auschwitz porque tuvo acceso a fuentes de serio y lo intercambió por comida de poco a poco cuando estaba en el campo de concentración. Otro día le platico la historia. Es bastante dramática. Bueno, pero eso no es de lo que le quiero platicar. El serio, en la actualidad, pues tiene varias aplicaciones interesantes. Por ejemplo, se le utiliza para las pantallas de televisión clásicas, las de cinescopio, y para lámparas fluorescentes. Los compuestos de serio ayudan a producir una luz muy intensa y usted puede, dentro de ciertos límites, controlar el color que produce un puntito de serio. El serio también se le utiliza, por ejemplo, para el tratamiento, el nitrato de serio para el tratamiento de quemaduras de tercer grado. Y tiene otra aplicación más. Resulta que un grupo de investigadores de la Universidad RAIS acaba de publicar un trabajo especialmente importante, aunque un tanto triste para nuestro país. Nuestro país, durante mucho tiempo, ha sido de los principales productores de plata. En muchos años hemos sido el principal productor de plata. La plata tiene muchas aplicaciones industriales, aunque algunas de ellas han ido desapareciendo con cierta rapidez. Por ejemplo, la plata se utilizaba para la producción de la mayoría de las emulsiones fotográficas en la era de la fotografía química, una era que ya prácticamente desapareció. Cuando aparecieron las cámaras electrónicas, las películas fotográficas se dejaron de vender casi por completo. Y esto fue un impacto tremendo para la industria de la plata. La plata también se puede utilizar para hacer desinfectantes, pero tiene que ser utilizada con mucho cuidado. Si usted toma compuestos de plata, por ejemplo, nitrato de plata, puede producirse dos efectos desagradables. El primero es que el nitrato de plata o cualquier otro compuesto de plata puede destruir la flora de su tracto digestivo. Y ahora sabemos que la salud de la flora de su tracto digestivo es especialmente importante para usted. Hace poco platicamos del asunto. Una alteración en la flora bacteriana puede incluso llegar a favorecer el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas, de depresión clínica y de muchos otros problemas más. Si toma usted desinfectantes creyendo que se va a limpiar, a purificar, aguas, puede provocarse un problema espantoso y eso se lo puede provocar nitrato de plata. Pero hay otro problema más grave, en cierto modo. La plata se puede llegar a difundir por el cuerpo y a meter debajo de la piel. Y cuando esa plata se expone al sol le pasa lo mismo que a los compuestos de plata que tienen las emulsiones fotográficas. Se oscurece. La gente que ha tomado muchos compuestos de plata y se expone al sol toma el aspecto de un vampiro. La piel se le vuelve gris y cuando abre los ojos el color de los ojos contrasta mucho con el gris de la piel. Esa condición se le llama argiria y no tiene cura. No ande usted jugando al aprendiz de brujo comiendo pildoritas de plata supuestamente para limpiarse. El ser humano no está sucio. No necesitamos deshacernos de toxinas para eso tenemos a los riñones. Si de veras se le estuvieran acumulando toxinas en el interior de su cuerpo estaría usted en terapia intensiva o cuando menos necesitaría una máquina de diálisis. Esa extraña idea de que hay que hacer ciertas cosas para deshacerse de las toxinas es... Bueno, mejor ni utilizo el término pero ya sabe... Ya sabe para dónde voy. Bueno, pero es más eso de lo que le quiero hablar. Aunque sí quiero hablarle de la plata. La plata durante mucho tiempo se ha utilizado entre otras cosas como catalizador. Los compuestos de plata pueden acelerar algunas reacciones químicas que son de gran valor industrial. Hay algunas reacciones que realmente se aceleran mucho y con facilidad con la plata y hay otras que no. Hay un tipo de moléculas que sirven de precursoras para fabricar medicamentos y otras sustancias. Estas sustancias precursoras con la acción de un catalizador apropiado se convierten en el compuesto que usted quiere construir. Las sustancias precursoras de las que le quiero hablar ahora son las fluroquetonas fluroquetonas o flurocetonas. En el mundo de la química orgánica se le llama cetona a una molécula que tiene en alguna parte un átomo de carbono que tiene una doble ligadura con un átomo de oxígeno. Este carbono pegado con oxígeno sirve de puente entre dos grupos moleculares diferentes. Si usted ve la estructura de una molécula orgánica y en algún punto ve un montón de átomos que terminan ligados a un átomo de carbono ese átomo de carbono tiene dos ligas con un átomo de oxígeno y una tercera liga con otro grupo de átomos usted le llama a eso una cetona. Se llama así porque una molécula simple la acetona tiene esa estructura. Tiene un átomo de carbono ligado con con doble ligadura con un átomo de oxígeno y las otras dos ligaduras del átomo de carbono recuerde que el átomo de carbono tiene cuatro manitas moleculares que se pueden agarrar a otros átomos dos de ellas están agarradas con el oxígeno las otras dos manitas moleculares están ligadas a un átomo de carbono con tres átomos de hidrógeno a un grupo amina. La acetona es una molécula simple que tiene esta estructura general tiene dos racimos de átomos que están entrelazados por un puente cetónico es decir por una una sub molécula que está hecha con un átomo de carbono con una doble ligadura átomos de oxígeno y cada una de las dos de los dos brazos restantes del carbono de las dos manos moleculares restantes del carbono van a parar esos dos racimos de átomos. Las fluorocetonas son moléculas que tienen átomos de flúor y que tienen estructura cetónica. cuando usted utiliza la la plata como catalizador con ciertas fluorocetonas puede fabricar medicamentos de muy alto uso en todo el mundo. Por ejemplo la atorvastatina que es un medicamento que sirve para controlar la presión sanguínea es uno de los medicamentos de prescripción que requieren receta médica más recetados en los Estados Unidos y también en muchos otros países. Es uno de los medicamentos de mayor uso en todo el mundo. Mucha gente que tiene la presión elevada y ahora lo estamos sufriendo como consecuencia de la epidemia de COVID-19 porque la gente que tiene presión elevada es más sensible de lo normal a COVID-19. Bueno este medicamento que ayuda a reducir la presión y mantenerla controlada necesita átomos de fluor porque el hígado no le gusta procesar moléculas que tengan fluor. El hígado es el órgano que normalmente está procesando las cosas que hay en la sangre destruyéndolas. Cuando toma usted un medicamento muchas veces el medicamento es destruido por el hígado. En el caso de la atorvastatina usted quiere que este medicamento se quede en la sangre por mucho tiempo. Una manera de conseguirlo es construir esta molécula que sabe usted que estimula a las células de las arterias de nuestro cuerpo a relajarse y eso ayuda a reducir la presión sanguínea y quiere que ese medicamento se quede mucho tiempo en la sangre. Si no tendría que tomar a cada rato pastillas y sería carísimo y eso podría tener otros efectos negativos en la sangre. Usted quiere que con una pastillita el cuerpo pueda regular su presión sanguínea por bastantes horas. ¿Cómo consigue esto? Tiene que hacer que las moléculas de atorvastatina le resulten poco agradables al hígado. ¿Cómo le hace? Les pone fluor. Para esto necesita usted construir una molécula precursora que es más o menos fácil de construir que tenga fluor y luego esa molécula la trata con algo de plata y la plata lo que hace es facilitar la reacción química que convierte a estos precursores moleculares a las fluorocetonas en moléculas de atorvastatina. Esto pasa también con otros medicamentos. El ejemplo de la atorvastatina es uno pero hay otros medicamentos y otros productos que también requieren de fluor y que también necesitan de plata para ser construidos. Y este es un problemón. La atorvastatina es un medicamento difícil de fabricar es caro. Se necesita para comenzar una gran cantidad de plata. La plata no es tan cara como el oro de acuerdo y mucho más barata que el platino que es un gran catalizador pero es bastante cara la plata. Si necesita usted kilos y kilos de plata para producir atorvastatina eso le va a subir el precio del medicamento pero hay algo más. Necesita usted meter las fluorocetonas con la estructura molecular apropiada que usted fabrica los precursores en un frasco grandotote en un tanque grandotote presurizado necesita meter la plata allá adentro y necesita aumentar mucho la temperatura y sacar todo el oxígeno que hay en el interior. Necesita usted poner las sustancias en el interior del frasco luego evacuar todo el oxígeno tiene que inyectar argón o nitrógeno hasta que todo el oxígeno se sale del tanque y luego tiene que subir la temperatura hasta varios centenares de grados centígrados y dejarla así por varias horas. necesita usted una cámara especial presurizada necesita usted el sistema de evacuación de oxígeno necesita usted el sistema para elevar la temperatura y controlarla cuidadosamente por muchas horas a un nivel muy elevado todo eso hace que el tiempo de producción del medicamento sea largo y que el costo sea muy elevado y lo mismo pasa con muchos otros productos que requieran de precursores fluorocetónicos que hay muchos pinturas medicamentos desinfectantes materiales de construcción etcétera hay muchos derivados del petróleo que se convierten en productos finales cuando pasan por la etapa de fluorocetona las fluorocetonas tienen muchas aplicaciones industriales y en muchos casos se necesitan catalizadores de plata y temperaturas elevadas y atmósferas controladas para conseguir un buen resultado pues bueno lo que encontraron estos investigadores es que con nitrato de amonio y serio es un producto fácil de fabricar pueden producir el mismo resultado en sólo 30 minutos y a temperatura ambiente casi casi dice uno de los investigadores podría hacerlo en la tina de mi casa o en una cubeta no necesito una cámara de reacción de paredes gruesas que pueda soportar la temperatura y la presión la lista de productos que requieren de plata y que requieren precursores de este tipo es grande y sigue creciendo eso me faltó mencionarle por ejemplo hay nuevos medicamentos anti cáncer que son construidos a partir de derivados cetónicos bueno resulta que el serio esto es lo que demuestran estos investigadores permite catalizar reacciones químicas que involucren a precursores cetónicos a muy baja temperatura a temperatura ambiente sin necesidad de presión elevada y sin necesidad de evacuar el oxígeno con un detalle adicional por cada átomo de plata que encuentra usted en la corteza terrestre usted encuentra 800 átomos de serio el serio es 800 veces más abundante entonces el serio es baratísimo y los procesos que puede facilitar el serio se vuelven baratísimos como consecuencia de su aplicación porque en la actualidad son procesos que requieren de cámaras de reacción especiales y todo lo que le conté antes es un descubrimiento de un enorme valor económico la ciencia frecuentemente ofrece estos resultados y rara vez llegan deje usted a las primeras planas de los periódicos a la última hoja o a la última etapa de los noticiarios en donde apilan después de los deportes a la ciencia y a la cultura a nuestro favor tenemos la estructura de muchos noticiarios revela cuáles son las prioridades de la sociedad la ciencia y la cultura hasta el final con razón estamos como estamos bueno el caso es que este descubrimiento junto con muchos otros muchas veces pasan desapercibidos para la gran sociedad y es por eso que también probablemente tenemos alterados nuestros valores en términos de a quienes consideramos a nuestros héroes si le enseñamos a las siguientes generaciones que los verdaderos héroes no son los que tienen un rifle sino una mascarilla probablemente un estetoscopio o una jeringa y están en los hospitales día a día enfrentando una enfermedad potencialmente mortal para salvar a otros si le enseñamos a los niños y a las niñas que los verdaderos héroes son las personas que a veces llevan una bata que a veces trabajan en una biblioteca o en un laboratorio y que están construyendo soluciones para los problemas del día de hoy vamos a enseñarle a las nuevas generaciones a tenerle mayor respeto a la ciencia para comenzar habrá más jóvenes que quieran estudiar ciencia y practicarla habrá más gente que esté empapada con los valores de la ciencia que son los valores de la democracia lo hemos mencionado muchas veces la libre discusión de ideas el darle el mismo valor a la palabra de todos y que sea la evidencia y no la capacidad para hablar o las palancas políticas de alguien las que deciden una situación esos son los valores de la ciencia son los valores de la democracia si logramos enseñarle eso a las nuevas generaciones vamos a conseguir el cambio social que todos queremos y que necesitamos para convertir a la sociedad humana al mundo en el que vivimos en un lugar mínimamente decente para vivir gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique guión bajo ganem facebook enrique ganem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enrique ganem y en paypal elexplicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique ganem gracias i i Gracias.